Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar, como vieron, en el título con respecto a Dew y Nanon. ¿Qué está pasando aquí? Les cuento de que en las redes sociales, ahora último, se está mencionando mucho con respecto a estos dos bellos chicos y algunos fans los están shippeando a ellos dos, ¿no? Es un shit fantasma, ¿no? Aquí les voy a comentar qué es lo que se menciona en las redes sociales y por qué motivo pues empezó este shippeo. Así que, diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, este video es de entretenimiento y les voy a mencionar algunas cosas que se dicen en las redes sociales. Así que, bueno, empezamos con Dew, uno de los actores, los cuales está trabajando en este, la Core F4, Tailandia. Y por otro lado tenemos a Nanon, quien trabajó pues en otras series, incluida también esta serie BL que se llama Bad Buddy. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Les comento de que básicamente salió una fotito, amigos, salió una fotito, la cual se hizo bastante viral y a partir de esa foto pues empezaron a shippear a los chicos. Y la foto es esta en la cual vemos al papá de Nanon junto con Dew. Ahí pues los fans al ver esta imagen se emocionaron un montón y empezaron pues a juntar a Dew con Nanon. También empezaron como que, es como sushi fantasma en pocas palabras, ¿no? Además, también empezaron como que a buscar algunas fotos las cuales tengan similitudes entre ellos dos. Una de ellas, por ejemplo, es esta en la cual vemos de que Dew está con un gatito y Nanon está con un perrito. Ya los fans en serio se están emocionando. Y también otra foto es esta en la cual vemos de que Dew y Nanon fueron imagen de esta marca, la cual es Lockletter. Entonces también los fans empezaron pues así a juntarlos desde ahí. Así que, bueno amigos, díganme ustedes qué opinan, qué piensan. ¿Ustedes también shippean a Dew con Nanon? Déjenme acá bajito sus comentarios. Ahí pues amigos, los fans súper emocionados al ver esta foto en la cual pues Dew se tomó con el papá de Nanon. Así que, díganme ustedes qué opinan, qué piensan con respecto a todo lo que se está mencionando en las redes sociales. Ahora sí, terminamos el video. Por favor, si les gustó el videíto, dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá bajito su comentario. Yo también acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. Así que bye bye, cuídense mucho.